El primer reto del nivel 2 se titula Anima tus píxeles. Esto es en lo que va a consistir todo el nivel 2 y que empezamos aquí, en crear animaciones. Las animaciones va a ser el siguiente paso, ahora que ya somos capaces de pintar sprites en pantalla, vamos a darles vida y vamos a hacer que sean mucho más chulos y que estén más cerca de lo que queremos, que es nuestros futuros videojuegos. Vamos a ello. Tenemos tres actividades en este reto. La primera actividad consiste en mover un píxel por las cuatro primeras posiciones de pantalla. Además, esta actividad la vamos a realizar como ejemplo en un vídeo. La segunda actividad consiste en rellenar una barra de progreso con los cuatro posibles colores que tenemos en este modo. Y la tercera actividad, la actividad que completa este reto es ya por fin animar nuestro primer sprite. Hacer que se mueva, que haga cosas. Aquí tenéis una carita que veis que pasa a estar sonriente, pero vosotros podéis crear como siempre vuestros propios sprites y vuestras propias animaciones a vuestro gusto. Vuestro único límite es vuestra creatividad. Vamos a ello. En concreto, el primer reto 1-1, la actividad primera de este reto, son los cuatro primeros píxeles. Hay que hacer que se repita infinitamente y hay una restricción que aplica a esta actividad y a todas las que vais a hacer en este reto. Y es que cada uno de los fotogramas que aparezca en pantalla debe durar en pantalla por lo menos una décima de segundo. Eso o más. Lo que no puede nunca es durar menos de una décima de segundo. Esto os limita a que vuestras animaciones funcionarán a 10 fotogramas por segundo o más lentas. Es una restricción que tiene que ver con lo que vamos a hacer programando en los siguientes retos. Ahora mismo, tampoco es muy relevante, pero quedaos con la restricción. 0,1 segundos, una décima es lo mínimo que debe durar cada fotograma que hagáis en pantalla. Bien, vamos a ver la segunda actividad. Esto, como habéis visto antes, consiste en ir rellenando de izquierda a derecha una barra de progreso, primero de un color y cuando se termina del color siguiente y del siguiente hasta completar los cuatro colores que tenemos y repitiendo infinitamente. Esta barra de progreso, como veis, restricción, tiene que utilizar todos los colores. Y tenéis un bonus. Si vuestra barra de progreso mide más de cuatro píxeles, conseguís el bonus adicto al píxel. Vamos con la última actividad. La actividad que mola, que es crear por fin vuestra propia animación. Tenéis un mínimo y es que cada uno de los fotogramas de la animación tiene que tener un mínimo de cuatro por cuatro píxeles. En este caso, además, si os fijáis, esta animación tiene ocho por seis. Yo os recomiendo que sea de más de cuatro por cuatro píxeles porque quizá os sentiréis muy limitados si solo utilizáis cuatro por cuatro píxeles. Y tenéis dos bonus. El bonus primero, Fotogramaster, lo conseguiréis si vuestra animación tiene más de cuatro fotogramas. Y el segundo bonus, que es un bonus muy interesante, un bonus ya de programación, consiste en lo siguiente. Se llama cambiazos. Y si os fijáis, en esta animación hay tres filas de pantalla al principio, las de los ojos, que no cambian nunca. Igual que la última fila, la de aquí abajo, ninguna de ellas cambia en ningún momento. Solo cambian las dos filas de aquí en medio, que son las que hacen el movimiento de la boca. Eso significa que, como mucho en cada fotograma, hay que cambiar dos bytes de la memoria de vídeo porque los demás siguen igual. No hace falta volver a cambiarlos. El bonus cambiazos se obtiene si, para cada uno de los fotogramas de vuestra animación, solamente modificáis los bytes de memoria de vídeo que cambian, dejando a los demás intactos, sin volver a escribirlos. Si hacéis eso, tenéis el bonus cambiazos. Bien, importante. No podéis utilizar en este reto todas las instrucciones del procesador Z80. Ya sabéis que os hemos dicho que podéis investigar las instrucciones del Z80 y, en general, vais a poder utilizar todas las que queráis y no va a haber un límite habitualmente en los retos que tenéis y podréis utilizar las que vosotros hayáis investigado independiente de las que nosotros os enseñemos. Pero en este reto tenéis una limitación. No podéis utilizar nada más que las instrucciones que os vamos a decir ahora. Y, en concreto, son las que ya habéis visto en el nivel 1. Estas 5 instrucciones, 3E, 32, 21, 22 y 18. Estas que ya conocéis. Se pueden utilizar todas ellas. Y, además, dos más que vais a necesitar. Esas dos que vais a necesitar son la instrucción 76, que es HALT, y que os permitirá hacer los retrasos de tiempo para conseguir esa décima de segundo. Y C3, que es la instrucción JP o lo que es lo mismo la instrucción JUMP. Ya conocéis la instrucción JR, JUMP RELATIVE, la 18, que es un salto relativo. JUMP es lo que se llama un salto absoluto. Os permite saltar a cualquier posición de la memoria, no solo a una que está relativa a de donde estamos saltando. Así es que esto os será muy útil para cuando vuestro código crezca y no podáis utilizar JR. Pero eso lo vais a ver en otros vídeos. Antes de nada, un detalle importante que quiero recordar. Aprender incluye probar y fallar. Y esto os va a pasar mucho conforme la dificultad aumente. Ahora mismo, hacer animaciones va a ser más complicado de lo que era pintar sprites. Y conforme continuemos, será cada vez más complicado. Y eso va a hacer que en muchas ocasiones el código que escribáis no funcione, pete, reviente, no haga lo que pensáis. Esto va a ocurrir muy a menudo. De hecho, es más, preparando los ejercicios me ha pasado a mí más de una vez que he hecho códigos y no eran exactamente lo que quería. Así es que cuando creéis un código, un programa y falle, no penséis que eso es algo que significa que sois tontos, que no sabéis. No, no. Lo que ocurre realmente es que cuando uno está aprendiendo, lo normal es fallar. Si hicierais todos los códigos y salieran todos bien a la primera, eso sería porque ya sabéis, no porque estáis aprendiendo. Y además, fallar os va a permitir probar y entender cosas que probablemente no habéis entendido muy bien y que requieren más trabajo. Eso es la base de vuestro aprendizaje. Todos los fallos que os ocurran os permitirán aprender más y más y asentar bien muchos conocimientos. Así es que cada vez que falléis, en lugar de desmoralizaros, lo que tenéis que pensar es justo lo contrario. Cada fallo es vuestra oportunidad para aprender mucho mejor algún concepto. Así es que daros con esos fallos, darle caña, resolvedlos cuando aparezcan, enfrentaos a ellos y conseguid los retos y los bonuses. Vamos a por ese primer reto para que pronto tengamos nuestras animaciones funcionando en nuestros videojuegos. Suerte y a por ello.